Avances de proyecto rápido y roñoso parte 2 Hace casi dos meses que no subía nada de este proyecto En formato largo, porque si subía TikToks o formato vertical como Shorts Pero pues bueno, ya aquí andamos nuevamente Y pues si no viste los Shorts, como soy bien chido Aquí te resumo lo que ha pasado en estos dos meses Para empezar, tenía que hacer una denuncia para el extravío de placas Y la página sigue sin funcionar No sé qué hacer, no sé con quién acercarme Pero debo de levantar una denuncia Ya fui a la delegación y me dijeron que debía ser digital Les expliqué y me dijeron, no, pues que no sé Entonces, ya no sé qué hacer, no sé Yo creo que le voy a pagar a un gestor, no sé A ver qué pasa, realmente el trámite es muy sencillo Pero pues bueno Lo que pasó la última vez fue que bajaron el motor Si ya lo recordarán, el motor estaba todo oxidado El aceite todo gacho y pues bueno Se mandó rectificar este motor Y pues bueno, sí tenía bastantitos detalles Y una sorpresa que, pues honestamente no esperaba Era que mi amigo, el de la rectificadora Aquí les dejo su contacto, es muy honesto Me dijo que el motor jamás había sido abierto Y pues está curioso, ¿no? Es un carro de 27 años Y que el motor nunca haya sido abierto Es muy, pues es muy raro Entonces, pues bueno Entonces no fue tan mala compra después de todo Se tuvo que lavar el motor Encamizar cilindros Rectificar cigüeñal Ajustar cigüeñal en línea Cambiar guías de válvulas Rectificar asientos y válvulas Calibrar y armar válvulas Rectificar bielas Armar todo el motor Bielas, todo, 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 todo Cambiar bomba de agua Y cambiar la bomba de aceite Bandita, este carro viejo me está dejando sin un solo peso La gente que me conoce sabe que ya llevo bastantito tiempo haciendo rifas en este grupo de Facebook Y pues bueno Había descansado un rato Pero ya estamos de nuevo de regreso Todo lo que se recolecte de esta rifa será ocupado para el eclipse Si gustas apoyar, pues bienvenido ¿Sale? Estaré rifando herramientas, juguetes Todo lo que se me ocurra, ¿vale? Para levantar ese eclipse viejo Y pues bueno Una vez ya que estaba armado el motor del eclipse Pues se procedía a subirlo Pero hacía falta algunas refacciones Entre ellas la toma de agua de la bomba Ya que tenía cancelado el termostato En donde va la manguerita Lo cortaron y le agregaron un tornillo con silicón negro Así todo mal hecho Cancelaron el retorno Hacia el depósito Y pues ya está bastantita fea la toma Esta toma la encontré en el AutoZone Arriba de mil pesos Pero pues el mercado libre Me apareció en menos de 600 pesos Más aparte hay que comprar la junta El termostato Pero pues si sale un poco más barata La busqué en refaccionarias Pero si sale más caro Entonces de ahí se va a pedir Y también hacía falta este conector Ese conector estaba roto Me costó 70 pesos Primero no lo había Pero pues ya buscándolo Lo encontramos El ducto de aire estaba todo horrible Está todo mal hecho Como que le adaptaron Los diámetros en donde va el codo Son de diámetros distintos Entonces pues si es un poco complicado Conseguir el codo con la reducción Y pues no sé No sé que voy a hacer Probablemente tenga que cambiar todo el ducto Para ya evitarme de problemas Digo pues si ya está Ya está un poco feito Y esto con cinta se ve horrible Además este tubo hace falta Es del radiador Y pues vean nada más como está Está todo picado Ya lo intenté conseguir No lo hay Lo vi en Amazon En 125 dólares Que son arriba de 2 mil pesos mexicanos Se me hace bastante caro Y supongo que tiene costos de traerlo para acá Entonces pues bueno Lo llevé a A donde reparan los radiadores Y todo para ver si lo podían arreglar Lo podían hacer nuevo De preferencia nuevo El chavo me dijo Que lo podía hacer de aluminio Pero que si iba a salir Caro Que mejor lo buscara En ciertas refaccionarias Ya me dijo en donde lo podía conseguir Fui a preguntar Y no No lo hay Entonces Pues como tampoco hay dinero Para mandarlo a hacer O comprarlo en Amazon Pues opté por repararlo La reparación va a salir mucho más barata Entre 300, 400 pesos Yo creo No sé Ya lo mandé a reparar Y pues a ver Que me lo entreguen También Algo que se debía de cambiar Y no se cambió Fueron los soportes del motor Todavía aguantan un poco Pero Pero pues de preferencia Era mejor cambiarlos Salía aproximadamente Como en 4,500 pesos No me alcanzó Y Pues bueno Me va a tener que aguantar Hace un ratito Y También Agarré esta promoción En el AutoZone Costó 759 pesos Era Aceite Sintético Es de la marca STP Jamás 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 La he utilizado No tengo Ni la menor idea De que también salga Espero que bien Subí un video Y en los comentarios De TikTok Me pusieron que salía buena Esa marca Pero en YouTube Me pusieron un comentario Que salía mala Entonces No sé Según yo Con que cumpla las normas Pues todo bien Además Pues bueno Es para lo que alcanzó La neta La promoción Está súper chida Este fue el filtro Que venía La verdad El filtro se ve todo feo No sé Que sea lo que tenga Allá arriba Pero Está como Se ve chafón Lo que sea de cada quien Se ve chafón El filtro de El filtro de aire Pues se ve bien Se ve bien El aceite Se ve bien Y pues bueno Ya les estaré Diciendo Ahora que lo Este calando Les estaré diciendo Que tal sale Y pues bueno Miren Este es el filtro de aire Y se ve Se ve coquetón Pero pues ya trae el otro Voy a ver si le pongo El original